Katerin Ibargüen rompe el silencio tras su salida de Hexatlón Estados Unidos Muchos son los comentarios, muchas son las opiniones Luego de que Katerin Ibargüen perdiera en ese último duelo Que la alejó de la final de Hexatlón Estados Unidos Donde Susana Abundi se impuso por encima de ella y por encima del vaquero Hubo fraude, todo estaba planeado desde el principio ¿Qué fue lo que pasó en realidad con Katerin Ibargüen en esos últimos desafíos? Quédate en este video porque tenemos información de todo lo que pasó Y lo que no vimos en cámara de Hexatlón Estados Unidos Bienvenidos familia a este canal Sam Music Donde te mantenemos informado de todo lo que acontece En las redes sociales sobre Hexatlón Estados Unidos Muchas informaciones, muchos mensajes, muchas noticias en los últimos días Ya donde ya tenemos, ya sabemos de que Susana Abundi Terminó siendo la primera bicampeona en Hexatlón Estados Unidos Imponiéndose por encima del vaquero Si hay una campana que muchos queríamos escuchar Era la campana de Katerin Ibargüen Debido a que era la única competidora roja en esa final En la gran final de Hexatlón Estados Unidos Todo el mundo la tenía como campeona Se notó un tanto frustrada luego de que no pudiera lograr Lo tan deseado por ella y por todos los seguidores del equipo rojo Ustedes vieron el incidente que pasó con ella en ese último desafío Donde Katerin Ibargüen terminó prácticamente ahogada con toda la espuma Y reflejó su crítica directa a Hexatlón Estados Unidos por la espuma Diciendo que deberían quitarla Ustedes saben de que cada competidor que ha estado en Hexatlón Se ha sometido a un sinnúmero de cosas que no son de su agrado Dígase los castigos Dígase que si el lodo Ustedes vieron a Emanuel Jaques que varias veces utilizó un protector Para los oídos, para que el lodo no entrara en sus oídos Y pudiera causar cualquier infección Entonces todas esas cosas que son descontrol Prácticamente en Hexatlón Fueron las que afectaron Y terminaron disgustando a ciertos competidores Vamos a ver ese corte Donde Katerin Ibargüen reflejó La molestia que tuvo con el espuma Vamos a ver esa parte Pues ahí ustedes pueden ver La reacción de Katerin Ibargüen Su novio también muy preocupado Debido a que No sabían cómo se encontraba El estado de salud De Katerin Ibargüen Destacar que fue salvada Prácticamente por Wilmary Quien estuvo muy pendiente De ella en ese momento En Hexatlón Pues familia Muchos hemos quedado Totalmente sorprendidos Con lo que pasó Con Katerin Ibargüen En esta final Y más Con el comportamiento Que ella ha tenido Luego de salir de la competencia Todo el mundo está diciendo Que si cierto Disgusto Que si Katerin No se siente Cómoda Con lo que pasó En Hexatlón Que si no va a volver Que si va a volver Son muchas las especulaciones Luego de que se acabará La temporada Debido a que Todo el mundo Que está esperando Cada competidor Que ha participado En Hexatlón Luego de su salida Ha colgado un mensaje Hablando sobre Cómo se siente Ya vimos lo que dijo El vaquero Vimos todas las opiniones Que él tuvo Entonces De los competidores Que no han hablado nada Ya han compartido nada En sus redes sociales Incluso Katerin solamente Hizo la publicación El 15 de agosto De comienzo de año Cuando decía Katerin viene con todo Va a ganar el título Contesta con un corazón rojo Si quieres ver Hexatlón All Stars Gran estreno Martes 23 26 Perdón De septiembre O sea Estaba anunciando Su regreso A Hexatlón Pero hasta el momento No sabemos Si es que ella No es tan activa En las redes Pero hasta el momento No se ha colgado Ningún mensaje En agradecimiento A Hexatlón Por lo vivido Ningún mensaje En agradecimiento Al tiempo Ni felicitación A sus compañeros No se ha visto A Katerin Estar activa Por ninguna Por ninguna parte En las redes sociales Lo que si Hay informaciones Que están llegando Del entorno Cercano de Katerin Que dicen Que ella tiene Cierto disgusto Con la producción De Hexatlón En Estados Unidos De que fue engañada Prácticamente Con la final Eh Se siente Y es algo que yo también Lo comenté En algún momento Ella se siente Que fue víctima De la producción Debido a que La producción Buscó En ese desafío De ella Contra Susana Abundis La producción Buscó Una de las punterías Más complicadas Para ella Que fue la puntería Del baloncesto O De encestar En el canasto Como usted le quiera llamar El punto es Que esa puntería Es muy difícil Para Katerin y Balvin Y fue Toda la temporada Una puntería Muy difícil Para ella Entonces Hexatlón Sabe Esas cosas Y entonces Ella entiende De que la producción Prácticamente Ayudó O colaboró O cooperó Como usted Quiera entenderlo Con Susana Abundis Para que ella Termine ganando Hexatlón En Estados Unidos O por lo menos Para que sacara A Katerin y Balvin Porque Esa puntería No se le daba Para nada A Katerin Y ustedes vieron Si se fijaron En el desafío De Katerin Y El desafío Que sacó A Katerin De competencia Ella no pudo Hacer el ajuste A tiempo Para lograr Esa puntería Entonces ¿Crees que la producción De Hexatlón Analizó todo esto Y Prácticamente Regaló La final A Susana Abundis Mucha gente También ha dicho esto Pero También hay otra parte Que dice que Los competidores Saben que van a estar En Hexatlón Saben todas las punterías Que hay Y deben prepararse Para todas Que no hay excusa Mucha gente dice eso Pero Según informaciones Katerin y Balvin Siente Que Hexatlón Estados Unidos Le jugó sucio En esta final Contra Susana Abundis Muchos dicen También Que pasó lo mismo Con el vaquero Eh Que También El duelo De la gran final El último duelo Que define el campeón Eh No debió ser De esa manera Debió ser Eh Tres circuitos Diferentes Y el que gane dos Es convertirse En el campeón Que es una Es una competición Muy simple La que se hace Eh Por el título Que debieron hacerlo así Hay muchas opiniones En redes sociales Luego de la gran final Varias personas Muy contentas Por Susana Abundis Otros Muy disgustados Por Susana Abundis Y su victoria Y que el vaquero Eh No pudo ganar En Hexatlón Así que me gustaría Saber tu opinión Sobre eso Porque Eh Hasta el momento No hemos visto Ninguna publicación En redes sociales De Catherine Y Bargwen Lo que indica Cierto descontento Si ustedes se van Al Instagram De Wilmary Ustedes van a ver Que Wilmary Colgó un mensaje Emotivo Luego de su salida Si se van Al Instagram Del vaquero El vaquero También hizo Lo mismo Entonces Hasta el momento Eh Vamos Voy a hacer una búsqueda Aquí mismo En el video Con ustedes Para ver Porque hay un mensaje Que yo no he visto Todavía Que es El de Emmanuel Vamos a ver Si Emmanuel Colgó algún mensaje También Que me imagino Que sí Porque Casi todos Los competidores Colgaron Así mismo Emmanuel Puso la gran batalla Me enseñó A Me enseñó Que rendirse Nunca es una opción Logrando ponerme Al límite Y dando La fortaleza De superar Y terminar Todas mis carreras Luchando Y dando siempre Lo mejor de mí Gracias Telemundo Y Hexatlón Estados Unidos Ustedes ven Ahí lo que les digo Emmanuel Que también Hizo su publicación Agradeciendo Mientras que La de Katerin No aparece Por ningún lado Esto pudiera Indicar Que se confirman Los rumores De supuesto Descontento De Katerin Ebargón Hasta el momento Es la única Competidora Que no se ha expresado En redes sociales Ni ha agradecido Todavía A Hexatlón Estados Unidos Si en algún momento Ya lo hace Vamos a ver Pero ya han pasado Ya pasó Un día Completo Y hace tiempo Que los competidores Están en casa Ella no ha estado Activa En sus redes sociales Creo que Colgo una historia Agradeciendo El apoyo A los seguidores Pero todavía No se ha expresado ¿Crees que Katerin Ebargón Está molesta Con la producción De Hexatlón Estados Unidos Y ese desenlace Que tuvo ¿Crees que vuelva A una competencia De Hexatlón Y Katerin Ebargón Déjame tu opinión En los comentarios Recordarte De que seguiremos Subiendo contenido Aquí en este canal Vamos a Reaccionar Y hablar Sobre la casa De los famosos Que es el próximo Reality Que tiene Telemundo Así que familia Eso fue todo Por este video Gracias por todo el apoyo Que ustedes le dan A nuestro contenido Nos vemos En otro video Recordarte Que tenemos el sorteo 31 de enero Gana 100 dólares El usuario Que más haya comentado En todo este tiempo Que tenemos En este canal Así que hay que Ser recíproco Con ustedes Así que ya saben Familia El que está pendiente En este canal El que está comentando Recibe premio Este 31 de enero Así que nos vemos En otro contenido Y siempre pendiente Este canal Activando notificaciones Y dejando tus likes Y tus comentarios Hasta la próxima